Bueno, señores, como todos sabemos, el señor Presidente de la República ha decidido hacer el cambio de los 120 mil colonos que están en los cerros aledaños a la bahía de Acapulco a fin de reubicarlos en una ciudad que, como todos sabemos, lleva el nombre de Renacimiento y allí los albergará teniendo todos los servicios públicos. Ello permitirá mantener la limpieza extrema de la bahía, que actualmente ha tenido algunos índices de contaminación. La política presidencial es hacer un gran esfuerzo para que a través de los servicios hidrosanitarios del puerto integralmente llevados a cabo, se corrijan esas tremendas fallas que han venido sufriendo el puerto y que lo ha alejado de ser, como todos deseamos, uno de los primeros puertos turísticos del mundo desde el punto de vista de la limpieza de sus aguas. ¡Gracias! 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 La baie est nettoyée, l'air y est conditionné, et ça ne sent plus le bouc. Ya resuelven sus problemas. Los que necesitan de mí son los campesinos, por humildes y por pobres, y a esos es a los que me consagro a servirles. Y representan en este estado el 65% de la población. Mi familia es una familia campesina. Eran gentes dedicadas a la ganadería en pequeño y al cultivo de la tierra también. Yo aprendí desde niño a cultivar la tierra con mis manos y a hacer todas las tareas del campo. Entonces me identifico con ese grupo de gentes, más que con las elitistas, que son muy complicadas. Son muy complicadas. A veces dicen una cosa y piensan otra. Yo prefiero que me digan lo que piensan y lo que sienten, como soy yo con ellos. La voilà la fameuse ville renaissance, où le gouverneur a voulu reloger les expulsés des hauteurs d'Acapulco. Barraque en principe provisoire. Le provisoire pourrait durer longtemps. Les maisons nouvelles, chères pour des pauvres. L'État offre la gratuité du sol. Mais je n'arriverai pas à tirer au clair si l'on accorde la propriété du sol ou la simple occupation légale. Recibamos y sellemos con un aplauso afectuoso la presencia de nuestro mandatario, don Rubén Figueroa Figueroa. Señor gobernador, están aquí presentes los habitantes de Ciudad Renacimiento para recibir su certificado de ocupación. Con ellos se sienten seguros de que tendrán su documento legal que ampara jurídicamente a su familia. De esta manera también se confirman los postulados de su programa revolucionario que a través del fideicomiso Acapulco y por conducto de ese arquitecto Guillermo Carrillo Arena está al frente de esta magna obra social. Y el señor presidente de la república aceptó como un mejor nivel de vida para todas estas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alberto Vázquez Pereda Glicerio Castro Pérez Hernández Santa José Luis Barrios Alejandri Felipe Godínez Reyes la señora Aurora Viveros Cázares el señor Félix Morales Guzmán José Ramírez Lucrecio Jaime García Hernández Pablo Pérez Ramos Santos Ramírez García Magdalena Loreto Morales Hoy, simbólicamente, han recibido 150 certificados de posesión De esto sí, nadie los quitará en el resto de su vida Le gouverneur veut que l'on accorde des créditos accessibles au plus grand nombre Il veut que la renaissance soit son œuvre, sa grande œuvre La dernière et la plus fameuse de son mandat politique qui s'achève bientôt La maison modèle lui convient Je ne sais si ces gens, mi-campesinos, mi-chômeurs, s'enracineront ici Et posséderont les belles maisons du projet Je ne sais si le gouverneur laisse derrière